Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto de ver a tanta gente aquí. Ni la lluvia, ni la fila de más de dos cuadras. Nada podía detener a los asiduos metaleros que se dieron cita en el centro de la Ciudad de México para ver a Michelangelo Bates. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.